3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1 Mire, vamos a hablar en este momento sobre algunas habilidades naturales o que debemos desarrollar cuando vamos a ser emprendedores durante el emprendimiento Porque si son bien importantes, y yo creo que cuando estamos preocupando ya sobre algo un poquito, y creo que las debemos tener como que la vida misma Son todo el tiempo, pero en casos así, cuando vamos a emprender, pues en esos momentos hay que ser súper reforzados Pero a ver que nos vamos a ir contando cuáles y cómo deben ser Licenciada Mariana López, me diga, cuéntanos por favor, ¿cuáles son estas habilidades? Mira, me preguntan muchas veces, ¿un emprendedor nace o se hace? Y yo contesto las dos Hay personas que ya nacen con ese ADN de emprendimiento, esas ganas de salir al mercado por todo, que están vendiendo, encontrando la manera de sacar más dinero Pero la mayoría de las personas nos hacemos emprendedores en el camino Vamos adquiriendo esas habilidades conforme vamos aprendiendo Y más que habilidades profesionales, son habilidades que forjan un carácter Y que como tú lo dices, nos sirven para la vida en general Son muchísimas las habilidades que podemos desarrollar en el camino Pero yo vi cinco fundamentales, son las básicas para cuando comienzas a emprender La número uno, la disciplina Muchas veces pensamos que el emprender es, bueno, ya voy a poder hacer lo que yo quiera Y por supuesto que no ¡Gran error! Me voy a parar tarde, voy a darme de descanso los lunes, los martes, también quizá los viernes ¿Van a dar a los recientes? Sí, después ¿Pasado mañana vuelvo a ver pronto? Yo soy mi compañera que no puedo hacer lo que yo quiera Más tiempo, fíjalo que no Es cuando más tienes que tener disciplina Porque ya no tienes un jefe que está atrás de ti pidiendo tus resultados Y tu negocio va a tener éxito según el puesto tan disciplinado haya sido de vez Número dos, la pasión ¿Qué es un emprendedor sin esa pasión? Sin ese fuego que arde en su corazón y que lo hace levantarse todas las mañanas por ese motivo Un emprendedor necesita ser apasionado La apatía para nada No va con el emprendedor Por eso es que tienes que emprender y que hacer cosas para las personas que sean bueno, ¿no? Porque si yo de repente decido ser emprendedora y vender motores de auto Yo no tengo ni la menor idea, no me gusta, no me importa, entonces no podría Claro, tiene que ser algo que te guste y que tengas una habilidad Número tres, la perseverancia Que prefiero para emprender y para cualquier cosa que hagas Pero el emprendedor es una persona, yo les llamo luchadores ¿Por qué? Porque se caen y se levantan una y otra vez La perseverancia va de la mano con la resiliencia, ¿no? Y aquí el emprendedor tiene mucho que ver la manera en la que ven sus errores, sus fracasos Y se tiran al drama y dicen, no, ya mamá, no, el primer error ya, dan, este, baja en el trabajo Me retiro y ya voy a hacer otra cosa Oye, ¿qué pasa con esto? Porque a lo mejor hay un emprendedor en este momento, o una emprendedora, ¿no? Que dice, bueno, yo voy a emprender y voy a hacer un negocio que va a ser como a lo mejor un negocio de café ¿No? Voy a poner ahorita el café por las mañanas, charalá Y de repente no le va muy bien ¿Cuánto tiempo tiene que esperar como para que empiece a dar frutos? Porque si somos desesperados y parte del sueño, pues es ese resultado, ¿no? Esperamos que el resultado sea rápido y ya nos vemos mañana Con el gran carro y con todas las cruzales y las marquicias diciendo, tú puedes todos Esto lo tengo